Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, Goodyear Tire & Rubber Company es una de las marcas más importantes y emblemáticas del mundo. Sus valores principales, calidad, innovación y seguridad son fácilmente reflejados en su calzado. La colección de botas Safety consiste en botas creadas para entornos de trabajo difíciles. Las características principales incluyen una construcción ligera con suela antideslizante, resistentes al calor y al aceite. Hechas de combinación de caucho y phylon, cuentan con refuerzo en la puntera y con una suela flexible. Goodyear proporciona sujeción, amortiguación y confianza en todas las condiciones y situaciones. Estos son algunos de sus modelos. Modelo 0111 Este modelo de Goodyear es súper ligero y resistente. Cuenta con un casquillo dieléctrico de poliamida, protección, suela de phylon de triple densidad, plantilla textil y material sintético. Este modelo es muy versátil y es uno de los más vendidos en el mercado. Modelo 3160 Este modelo cuenta con forro de piel y sintético, casco de poliamida dieléctrico, con protección en la parte delantera y la parte de atrás. Son perfectas, pero no para trabajos tan rudos, ya que no cuentan con protección en general. Pero, aún así, un modelo versátil y muy cómodo. Modelo 7638 Las Goodyear 7638 son un modelo reciente y casual de estilo borsego, que viene en color chocolate y café, con un diseño más tradicional a las botas de trabajo. Están hechas de piel y forro sintético. Son muy resistentes y su casquillo es de mejor calidad respecto a los modelos anteriores. Son muy buena opción si buscas calidad y resistencia. Modelo 7611 Del mismo estilo que el modelo anterior, estas botas son del típico color amarillo. Fabricadas con materiales de la mejor calidad, material sintético y de piel, estas botas son ideales para trabajos rudos. Modelo 2831 Este modelo viene en color gris. Cuenta con mayor acoginamiento en la parte alta, para una mejor protección. De material textil y sintético, no son tan bien catalogadas como los modelos anteriores, pero, aún así, son muy resistentes e ideales para el trabajo. Amigo estilócrata, dinos si alguna vez has tenido algunas de estas botas. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Y con estos dos millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata.gmail.com infuestilócrata.gmail.com Tomen nota.